Otra cosa, porque mira que yo estoy, mira, muy informada, robando cámara, porque a las 10 de la noche Ricardo no me deja. Pero bueno, la cosa es que el Mario Espinali, como todos saben, desde que salió de ese reality de Vive la Música, ese hombre no para de trabajar. Y en dos semanas va a inaugurar o abrir su nuevo estudio. Vamos a ver esta nota. Oye, ¿cómo te va en la remodelación de tu estudio? Bien, dándole todo, diciendo. Estoy muy loco, todavía construyendo como loco, pero bueno, pues ahí, más o menos, pienso que como dentro de una o dos semanas ya va a estar listo el estudio completo, completo, completo. La inauguración va a ser el 10. Bueno, no puedo decir todavía. Decí algo. Decí algo, decía algo en noviembre. Sí, 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 pero estamos en eso. Bueno, y tenemos una buena pista, una buena pista. Autores, artistas que van a estar pasando por ese estudio y con los que estás trabajando ahorita mismo. Bueno, tenemos bastante, pero en realidad, pero bueno, ahorita estamos haciendo la nueva canción de... Que al fin, bueno, decide hacer una cosa ya profesionalmente hablando. Estamos haciendo Beretel Garibaldi, Alejandro Negrota, Joaquín Rodríguez, que voy a grabar un disco completamente acústico con unos temas fuertes, ¿sabes? Completos, varios proyectos de rock que están grabando, música cristiana, de todo un poquito. Que cuando me deses falta, te agarre la mano. Y él está pegado. Oye, quiero que sepas que yo hoy fui al estudio de Mario Espinal. Las instalaciones están en San Francisco, sí. Y están bien bonitos. ¿Qué fuiste a allá? Le llevo los sillones. Oye, tú estás en el tercer piso, pero él tiene dos pisos, baby, dos pisos de estudio. Oye, ahí lo que me hay es ver buco de dinerita. ¿Pero tú qué fuiste a hacer a supervisar la construcción? No, yo fui a grabar un comercial de Navidad para una marca de celulares. Ah, ya está bastante avanzado. Básico. ¿Para cuándo lo va a inaugurar? Es que lo que pasa es que me dijo, o sea, me dijo personalmente, es que sí, y no, tú sabes esto de las construcciones, siempre dije, ay, el señor del Gibson no vino, no sé qué era. Ay, dímelo a mí. No le hables de Gibson a Patti, por favor. Esto es el que quiere abrir. Espérate, que los aires no están instalados. Ajá, le faltan detallitos, pero el lugar está espectacular y quiero hacer para que comparten, sabes, como un edificio, con oficina, con un lugar para hacer pilates, con no sé qué. Ay, qué espino. Fenésimo, fenésimo. A mí me encanta Mario Espinali porque él es un pelado que tiene súper buena vibra, además tiene un par de años de estar casado, se casó, mira, en el 2011 porque fue el mismo año en que yo me casé, pero él sigue casado. En esos días fue a muchas noches y en estos días vino a muchas noches a promocionar algo con su esposa, como a acompañarlas, me pareció súper lindo que ellos trabajan en Muchacostas juntos. Oye, y eso es bueno, eso es bueno porque a la distancia nos juntas. Con su primera novia, ¿no? Esa fue la novia que él tenía.